Buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Aquí estoy con Adri que me va a ayudar con este vídeo ¿Y de qué va a tratar este vídeo, Adri? En esta libreta tengo preguntas de todo tipo ¿Vale? De todo tipo, yo te las voy a hacer y tú las vas a responder, yo estoy aquí acoplado para hacer de las, en plan, para chupar cámaras Vale, quiero decir que voy a responder estas preguntas que me habéis dejado vosotros por Instagram que queríais saber así que vamos, vamos allá Seguidme en Instagram, arroba pedrobenito9 Gracias chicos, ¿empezamos ya? ¿Está preparada? Espera, espera, voy a poner el cronómetro de 5 minutos a ver si puedo responder todas en 5 minutos Hay 35, 6 minutos 6 minutos, rápido pero que haya contenido Bueno, depende de de cuáles, porque hay algunas que ¿Volverás a tu 100%? Claro, ¿qué llevas en tu mochila cuando vas a jugar? Vale Obligado llevo las bombas de jugar a básquet, el altavoz y el balón, ya está, sí siempre llevas mochilones, llevarás más cosas, ¿no? ¿Tienes novio? Tengo novio, no ¿Cuándo vas a Argentina a grabar con Coscu? Tenía que ir a Argentina en abril pero por la decisión no he podido, así que va a venir él antes aquí a Barcelona en junio ¿Le presentarás a Coscu a Adri? Sí ¿Eres B? Sí ¿De qué trabajas? De creadora de contenido y jugadora de básquet ¿Serías pareja de Tresco? No, somos amigos ¿Te gustaría tener hijos? Ahora mismo lo veo inviable, pero en un futuro, no sé, no lo descarto O sea, bueno, sí Es que ahora mismo, ¿cómo lo vas a ver viable? No, pero ahora mismo, si pienso en un futuro, yo con 30 años no me veo con hijos, ni con 35 ¿No? No ¿Con 35? Es que no, ahora mismo no ¿Tú te ves con 35? A ver, yo con 35, 40, sí Pero ahora mismo no Sí Ahora mismo no, o sea O sea, ¿quieres tener hijos? Yo quiero adoptar un negrito Ay Es verdad Y ser el padre yo solo Está bien Pero... Padre soltero Y muchos perros Pero primero un perro, primero un perro y luego ya... Está bien Hijos Que encima estuve con Pedro Benito y tiene un niño que es un encanto Ay, sí Pero 24, 7 pendiente del niño y ahora no podemos ¿Te gusta Adri? Sí ¿Cómo? No, no Somos amigos ¿Cuál es tu color de pelo natural? ¿Moreno? Sí Marrón fuerte Parece negro a veces en invierno y en verano Nunca te lo he visto Ya Es que ya llevo dos años teñida Pero es que me encanta este color, creo que me favorece mucho ¿Has tenido novio alguna vez? Sí ¿Tu mejor movimiento para romper al defensa? Buah Os lo digo Yo... No Yo tiro mucho, ¿vale? Entonces yo si hago una finta de tiro La defensa cae, siempre me puntea o me salta Entonces este es mi movimiento Pintar un poco y luego romper ¿Cuánto mides? Eh, 158 ¿Te han roto el corazón? Sí ¿Cómo te gustaría que fuese tu novio? Eh... Alto, manos grandes Que me haga sentir bien Y que sea muy... Sobre todo, mi novio tiene que ser ambicioso Si no, no Tiene que ser activo, proactivo Querer cosas, no sé Querer crecer Viajar, conocer, aprender Que no sea conformista, ¿no? Claro ¿Dónde te gustaría viajar? Me gustaría muchísimo ir a Latinoamérica Por Latinoamérica ¿Y un país especial? República Dominicana ¿Sí? El cantante favorito Bad Bunny ¿Cuántos piercings? Vaya gallo ¿Cuántos piercings tienes? Uno En el ombligo ¿Fumas? No ¿Cuánto tiempo tienes de recuperación? Los cruzados Siempre son entre 8 o 10 meses Así que... Pero va bien de momento Pero va muy bien la recuperación A veces es menos A veces hay gente que se recupera en 6 Pero... Poco a poco Yo me lo tomo con calma Y quiero recuperarme bien ¿Pizza con o sin piña? ¡Sin! Por favor No como este aquí A mí me encanta la tropical ¡La con piña! ¿Tendrías algo con un seguidor? Es que yo no etiqueto con seguidor o no O sea, tendría algo con una persona ¿Sí o no? Si la persona es nice Pues claro que sí ¿Qué significan tus tatuajes? Eso ya os lo dije una vez Cuando lleguemos a 50.000 seguidores en YouTube Os voy a hacer un vídeo explicando todos mis tatuajes Porque tienen un significado todos ¿Cuánto llevas sin tatuarte? Llevas un tiempo sin tatuarte Llevo desde diciembre sin tatuarme ¡Dios! Una persona que se tatuaba Cada semana Cada semana me está tatuando algo nuevo O sea, todavía no tiene nada en mente, ¿no? Sí, sí, que tengo ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Pronto Sí, 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 sí Sí, 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 sí O sea, yo me voy a llenar entera, ¿eh? Joder ¿Cobrabas por jugar 3x3 pro en la India? Sí ¿Cuánto no? No, ¿cuánto no pone? ¿Consumes hierba? No, ¿tú? No Ah, bueno ¿Tienes tu motivación? Mi madre ¿Y tu inspiración? Mi madre ¿Alguna vez has querido dejar el baloncesto? La verdad es que sí Lo quise dejar cuando me rompí los cruzados de la otra pierna Porque me costó mucho volver No me sentía confiada jugando Tenía miedo Y fue como un proceso muy difícil, sobre todo mental Y sí que pensé en dejarlo Y me contaste que dijiste, que te prometiste que si te... Sí, o sea, recuerdo, recuerdo y cuando volví, volví a estar bien, me sentía bien en la cancha Le prometí a mi madre, le dije Mamá, si me vuelvo a romper los cruzados, voy a dejar el baloncesto porque yo no puedo volver a pasar por esto Lo pasé muy mal Pero bueno, que menti... ¡Ay! Ya acabo, los seis minutos Bueno, ni tan mal, me quedan diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Me quedan seis Vamos a responder las dos No, no la respondemos Tío Qué broma No va a ser buena gente Sí, sí, vamos No sé qué estaba diciendo Que... lo de la promesa Que al final... Que dije... que dije eso, que dejaría el básquet si me volvía a romper los cruzados Pero bueno, que... Nunca voy a dejar el básquet, estoy loca No puedo vivir sin el baloncesto Yo se lo dije, si esto le hubiera pasado a otra persona, se hunde y capaz que deja el básquet Pero la ha pasado a esta Y esta... Más cabezona Más cabezona Vale, ¿por qué eres tan maja? Que me he dicho que sea maja No soy maja ¿Por qué? Soy maja Sí ¿Por qué? No sé, muy natural, muy maja No sé La gente te lo dice, ¿no? Sí Franco, la gente cuando te conocen y eso... Sí, me dicen, hostia, eres súper maja Y yo... Good vibes Sí, intento siempre que la otra persona le sienta bien y ya está Vale, ahora pasamos a esta pregunta ¿Follar o hacer el amor? Lol Eh... hacer el amor ¿Tú? Hacer el amor Qué mentira Triple... Triple solamente Bandejas La pregunta tú Triple ¿Tú? ¿Te gusta un poco tirar triple? Yo voy a hacer las bandejas Pero porque yo no tengo tu tiro Si tuviera tu tiro, preferiría triple, vamos Adidas o Nike Respondas esta ¿Por qué? Claro Sí Invitado Vamos... Seguidme a mí en Twitch también Que estoy ahí, Pedro Benito 9 Poned ahí, Pedro Benito 9, estoy muy activo en Twitch La última, la más salseante Que va a responder 100%, que va a responder 100%, sí o sí, va a decir la respuesta a esta pregunta ¿Te gusta alguien? Puede ser Ese puede ser, a sonar que sí Puede ser que sí o puede ser... En verdad, a quién no le gusta a alguien, te gusta a alguien ¿A ti te gusta a alguien? Sí... A quién no le gusta a alguien, es imposible que alguien te diga no me gusta a nadie, es imposible ¿Puede ser? Puede ser... No... Yo... Bueno, nada, no voy a tener... Y a ti, a ti, es que yo quiero... Yo quiero saber si a ti te gusta a alguien ¿Está bien? ¿Sí? A mí siempre me gusta a alguien Y la meten más de una persona Vale, tío, disfrutamos Mujeriego No, pero... Luego me preguntan por qué no me fío de los hombres ¿Eh? No, yo soy muy fiel ¿A que sí? Pues ya está Que haya parte 2, ¿no? Que está guapo este vídeo, más preguntas, ¿no? Que le den like a este vídeo Si le dais muchos likes y ponéis muchos comentarios y le dais mucho amor Pues hace otro de preguntas Parte 2, si os ha molado Si queréis más preguntas salseantes Las dejáis en comentarios Y voy a hacer una parte 2 Y... Y si queréis que sea conmigo, pues también ponedlo en comentarios Y si queréis que sea acompañada de Adri o de otra persona No pongáis nada Póndete en comentarios Adri fuera Adri out Y ya está ¿Algo más que añadir? Es que somos los mejores La dupla favorita de tu dupla favorita Eh... Un besazo enorme Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo Mua Chao Hostia no se ha grabado Baa Te imaginas Te imaginas que la lío ahora y se hace el... Que explota ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!